Cadetes de Linares, Lupe Tijerina y Ugar, Tegro Boyazo Está en tu casa, en el yayo Recuerdos viste, viste el recuerdo cuando a mi lado estuviste Todavía oigo tus pasos y me acuerdo De los días tan felices que me diste Con nuestros hijos no te dan ilusabilidad Son tu rescato, el mirarlos te da calma Aún me queda un vacío muy adentro Un vacío que está acabando con mi alma Y ya de mi Cuba te juraré que en esta vida no habrá mujer Enciende el fuego, en pasión no habrá mujer Si ya te piste, si ya no estás, te vas a estar con esta realidad Si ya estás triste, pues que maldad tú ya no estás ¿Cómo le haré para olvidarte? Han pasado unos años y tu recuerdo no se aparta de mi mente Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo aumentará el alivio Mas mi pena acabará al reunirme contigo Y ya de mi Cuba te juraré que en esta vida no habrá mujer Enciende el fuego, en pasión no habrá mujer Si ya te piste, si ya no estás, te vas a estar con esta realidad Si yo estoy triste, pues que maldad tú ya no estás Gracias por ver el video.